A medida que envejecemos, nuestros niveles hormonales de testosterona decaen. Hace algún tiempo se están dando a conocer los tratamientos de testosterona o TRT. Estos parecen ser el milagro anti-envejecimiento. Sin embargo, hay otro problema en la sociedad. Sus bajos valores de testosterona a edades más tempranas, debido al estrés, alimentación o sedentarismo, entre otros. La testosterona es la hormona masculina por excelencia. Encontrada también en mujeres pero a niveles inferiores. Ayuda a la densidad ósea, distribución de la grasa, masa y fuerza muscular. Actúa también en el vello, producción de glóbulos rojos, potencia sexual y producción de espermatozoides. Cuando tenemos niveles bajos de testosterona, podemos tener varios síntomas. Cambios de las funciones sexuales, como puede ser menos elecciones y reducción del deseo sexual. Cambios físicos relacionados con el aumento de grasa, disminución de la musculatura, menos densidad ósea, pérdida de pelo, ginecomastia y menos energía. También pueden darse cambios emocionales, como disminución de la motivación, menos confianza, tristeza, depresión y pérdida de memoria. Este tipo de terapias está ganando adeptos año tras año. Y es sorprendente la gente que sigue terapias hormonales, donde relatan que se sienten mejor, se ven mejor, piensan mucho mejor, se recuperan antes y envejecen mucho mejor. Este tipo de tratamientos se están haciendo muy populares, pero hay médicos que afirman que los bajos niveles de testosterona son provocados por el estilo de vida que llevamos hoy en día. Identificando y modificando estos hábitos, podríamos no depender de este tipo de tratamientos. Entre estos hábitos que dañan nuestra salud, podemos encontrar no dormir y descansar lo suficiente, el estrés, la alimentación, drogas y alcohol, entre otros. Las formas de consumir estos tratamientos son muy diversas, desde inyectables, orales, trasdérmicas o intranasales, aunque creo que las más efectivas son las inyectables. A la hora de hacer este tipo de tratamientos, tenemos que sopesar una serie de riesgos. Podemos tener efectos cardiovasculares y cerebrovasculares, ginecomastia, pérdida de cabello, retención de líquidos, infartos, problemas hepáticos y apnea del sueño, entre otros. Este tipo de tratamientos son muy personales y cada uno tiene que ver los pros y los contras, y siempre bajo un control médico. Si te ha gustado el vídeo, dale un like, suscríbete y hasta el próximo vídeo.